Hola mi linda y especial familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes. Sagitario, este es tu horóscopo 2021, con toda la actitud y con toda la energía positiva. Sagitario, quiero que uses toda tu creatividad y toda la inteligencia que tienes. Es un signo que vale bastante para desempeñar funciones de equilibrio y de responsabilidad en el ámbito laboral y en todo lo que tiene que ver en tu vida. Así que utiliza esa experiencia, no para juzgar, no para malinterpretar, pero sí para vivir las cosas de mejor forma a tu alrededor. Quiero que involucres con las personas que más te quieren tus expectativas de vida. Para la parte de la salud, no quiero que dejes de lado el tomar cosas como vitaminas, como fruta, como cosas que te den crecimiento a tu organismo y a tu cuerpo. Por eso es muy importante que te desempeñes en ese cuidado a tu alrededor y tu día a día. Quiero que inicies un año en el cual el trabajo que tienes te dé un conocimiento y una expectativa de evolución, aumento de prestigio y categoría para ti en este año venidero. Consejo de color rojo o color vino tinto podrás vestirte y utilizar una veladora. Ya sea color rojo o color vino tinto, colores que te darán fuerza y que emprenderán la gracia en ti para conseguir las cosas positivas que quieres. Este año es el año de conseguir una comunicación que te permita ser entendido, pero también que te permita entender a la persona que quieres a tu alrededor. Y en esta parte emocional y afectiva, quiero que desempeñes un valor de querer sin pretender. Es decir, querer sin pretender algo a cambio. Y más bien, dándote la posibilidad de vivir nuevas experiencias y cosas positivas que te desempeñen en vivir con ese amor, con ese cariño y con esas cosas positivas que quieres a tu alrededor. Para la parte laboral, te decía aumento de prestigio y de categoría, pero también cuidado con las indecisiones, ya que habrán algunos proyectos que quieres desempeñar o llevar a cabo con personas que quieres, pero que se te dificulta el cambio de donde te encuentras. Es decir, te puede más la estabilidad o te puede más la costumbre que el cambio que quieras para tu vida. Recuerda muy bien que cosas como el estudio y ocupación en proyectos que quieras a tu alrededor será positivo y el aprendizaje te permitirá tener tiempo ocupado, pero será un tiempo bien vivido y un tiempo que te permitirá tener experiencia y estudio y reflexión de lo que quieres. Recuerda muy bien espiritualmente conectarte con la meditación, con la oración y con todo lo que te dé desempeño en tu vida. Así que bueno, te aconsejo que inicies un año 2021 con toda la fortaleza y la evolución. No siendo más, me despido dándote mi bendición, un abrazo muy fraternal y toda la actitud positiva.